Si estás listo, arrancamos con la información. Primero, bueno, pues platicarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo vuelve a hacer, mi querida familia. Ya lo hizo con el tema energético y nuevamente vuelve a dar golpes contundentes al rey de la mafia del poder. Le quita otra empresa privada a Carlos Salinas de Gortari. Este proceso arrancó a inicios de su gobierno y hoy es la realidad. Cuando realmente combates de frente a los delincuentes de cuello blanco, tan solo haberle quitado este negocio a Carlos Salinas de Gortari, ¿saben cuánto esto ha representado en las arcas de nuestro país? ¡Un billón de pesos! Mi cabeza ni siquiera alcanza a imaginarse tanto dinero que regresa al helario para apoyar al pueblo de México. Vamos a escuchar y dice así mi querida familia. ¿Qué? Carlos Salinas, que es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, nos va a informar. Hemos contado para esto, para limpiar, para purificar el gobierno y en especial las aduanas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Nada más imaginen ustedes cómo podríamos tener vigilancia, control en los puertos si no se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Secretaría de Marina o en las aduanas fronterizas, si no contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Entonces, tomamos esa decisión y nos ha dado muy buenos resultados. El caso de los puertos en especial, lo que sucedía en Manzanillo era tremendo. Entonces, se ha hecho un buen trabajo también. Esto ha implicado una mejor recaudación. Bueno, ya este año vamos a superar el billón de pesos obtenido en aduanas para fortalecer la hacienda pública, para tener presupuesto. De modo que vamos a darle la palabra a Horacio Duarte y nos acompañan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González y el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, que son los que han estado trabajando para conseguir estos logros en aduanas. Y bueno, pues aquí presentan, mi querida familia, esto es muy importante, un esquema de cómo reciben el Estado y cómo lo llevan a estas ganancias que estamos viendo. Una recaudación histórica para 2022 y vamos a escuchar. Como un elemento fundamental para lograr estas metas de recaudación en las aduanas del país. También recordar que el primero de enero del 2022, las aduanas se ascribieron a un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México, que cuenta con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Y eso nos ha permitido tener mayor dinamismo con todas las dependencias del gobierno federal, de manera puntual con, lo hemos señalado, con las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, Guardia Nacional, para de esa manera el modelo que estamos implementando sea más eficiente. También informar que en este momento hay seis mil 969 elementos, que incluye la plantilla del personal en las aduanas, es decir, no hubo un incremento sustancial de personas, de trabajadores, pero sí hubo un incremento de personal de Sedena y de Semar. A finales de diciembre de este año estaremos incorporando dos mil 200 nuevos elementos de las Fuerzas Armadas en las labores de administración y vigilancia en las 50 aduanas de nuestro país. Como parte de la estrategia de las aduanas, por primera vez se están aplicando los recursos del llamado fideicomiso aduanero. En este momento tenemos en desarrollo 166 proyectos de infraestructura y modernización de las aduanas, tanto en las aduanas fronterizas como en las aduanas marítimas, lo que significa un monto de 83 mil 800 millones de pesos que se están invirtiendo por primera ocasión en las aduanas de nuestro país para garantizar y aumentar la recaudación. También cabe destacar que en las aduanas de México se realizan labores de seguridad nacional en este sentido por cumplir la encomienda del presidente de la república en coordinación con Sedena, Semar, Guardia Nacional, hemos implementado nuevos modelos de inteligencia y alertamiento logrando asegurar en las aduanas 43.6 toneladas de drogas, de las cuales resalta que en el 2021 tuvimos un decomiso de 15 toneladas de cocaína. Bueno, pues ahí hablan de las capturas, también de los ingresos, que es bueno la gráfica que les mostré y que bueno todo esto mi querida familia no se habría logrado si no fuese gracias a esta decisión que López Obrador tomó de quitar este negocio a privados y convertirlo o regresarlo a una actividad del estado. Pero ustedes recordarán que esto ya lo hacía antes el gobierno. El problema es que cuando llegó Carlos Salinas de Gortari privatizó esa actividad, se la dio los puertos a empresas privadas y a los encargados, bueno, pues de comercializar también qué entraba, qué no entraba y cobrar los famosos moches. Entonces creo que a entrada el hecho de que ya se tenga un ingreso de un billón de pesos luego de este cambio de estrategia es muy bueno, pero obviamente no lo vamos a ver ni en el canal de Adela Micha ni en el de Ciro Gómez Leiva porque por las chanclitas del niño Jesús, o sea, como le vamos a decir a la gente que López Obrador tenía razón y que había una mafia, además de que no solamente entraban productos de contrabando sino también estupefacientes como lo acabamos de escuchar y que al final esto genera inseguridad y violencia en nuestro país. Pues bueno, creo que se merece un aplauso el presidente Andrés Manuel, el que no le tiembre la mano contra la mafia del poder y bueno, este es otro de los negocios jugosos que le quitó a Salinas. En esta administración podríamos contabilizar tres, que el tema de las aduanas era algo muy parecido a lo que pasaba con las cárceles, que se las entregaban algunos dueños de medios de comunicación, privatizaban el servicio de las cárceles y estas empresas privadas cobraban al Estado fuertes cantidades por mantener la limpieza, el orden, la seguridad. Fíjense nada más ustedes si López Obrador dijo no, esta actividad la debe de realizar el Estado y yo no tengo por qué andar manteniendo a tanto vividor. Entonces, pues felicitaciones al presidente, también a la Sedena, a la guardia. ¡Gracias!